¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Gear Riders, amigos. En este video vamos a ver, vamos a jugar un juego de Roblox estilo Sonic Riders, que bueno, en este juego utilizas a tu personaje, a tu avatar, entonces vamos a darle aquí en Enter. ¡Wow! ¡Qué bien, amigos! ¡Wow! A ver, solo mod, record, update log, hub world. Dice, solo mod, dice, corre por ti mismo y perfecciona tus estrategias de carrera. Estas carreras no cuentan para tu record. Ok, aquí tenemos el tutorial. Entonces vamos a ir primero al tutorial y luego vamos a ver todo lo demás, amigos. Ok, la competencia de Sonic Concept Adventure. Miren nada más, amigos. Estoy en la patineta de Sonic. Dice, welcome to Gear Riders. You're about to learn the basics of extreme gear racing. Click on this box to continue. Ok, vamos a aprender las bases de este juego. W-A-S-D para moverse. W-A-S-D para moverse. Ok, voy a necesitar el teclado un poco más cerca de mí. Perfecto. Y presiona la A para saltar. Ok. No puedes cruzarlo hasta que diga ready. Ajá. Ready. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow, amigos! ¡Está increíble! Podemos hacer trucos y todo. Amigos, qué impresionante trabajo, ¿eh? Podemos hacer algo con la Q, parece. Con la Q y con la E. ¡Au! No sé qué pasó. Y tengo la voz de Sonic. Ok, hacemos trucos con la E, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que tener cuidado aquí. ¡Wow! ¡Ah! Si fallo el truco me quita anillos, amigos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! En el aire, amigos. ¡Wow! Ok. Con el 1 y el 3 hacemos otros trucos en el aire. Y con la Q, si lo hacemos correctamente, nos va a dar un boost. No sé, me parece. A ver. Sí, sí lo hacemos correctamente. Ok. Y con los anillos puedes desbloquear nuevas rutas, dice. Ok. Pero puedo gastar mis anillos con los trucos si me salen mal. Como esto, lo acabo de gastar. Las rutas de poder pueden ser cubos rojos, dice. Ajá. Y puede revelar nuevos caminos. Ya entendí. ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡No para de... Ok. Recolecta 30 anillos para las rutas aéreas. ¡Back to the menu! Ok. ¡Back to the menu! Amigos, ¡wow! Fue un tutorial larguísimo. Fueron 7 minutos de tutorial, pero bueno, ya estoy listísimo, amigos. Listísimo para mostrarles bien cómo funciona este juego. Ya hemos visto el tutorial, que fueron 7 largos minutos. ¡Wow! Muy bien. Ahora... Vamos a ir al solo mode. Y vamos a curar algún escenario. Yo creo... Tenemos bastantes, ¿eh? ¡Wow! No me imaginaba que... Que este juego estuviera tan detallado. Pero yo no sé dónde está la tienda de los Gears. Primero voy a cursar esta... Este... Voy a correr en este escenario. ¿Ok? Ajá. Estoy listo. 5, 4, 3, 2, 1... Demasiado rápido. Vamos, 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 vamos. Estoy jugando solo aquí. Podemos hacer carreras de suscriptores. Imagínense, amigos. Carreras de suscriptores aquí. Dejen su like. Si quieren carreras de suscriptores. ¡Wow! ¡Oh, no! Ok, necesito más anillos para poder desbloquear estas cosas, amigos. Necesito más anillos para más poderes. ¡Wow! ¿Por qué no saltó bien? ¡Wow! Ya está. Y... ¡Wow! Venga, excelente, amigos. Yo estoy bien con esta voz, pero quiero cambiar la gear. No puedo hacer trucos tan buenos, amigos. Necesito más anillos para los trucos aéreos. ¡Ah! Ok, eso fue más fácil de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no saltó? ¡Wow! Amigos, está muy bueno este juego, eh. Necesito más anillos. ¡Más anillos! ¡No! ¡Amigos, les juro que estoy presionando al espacio para saltar! ¡No! ¡No! ¡Wow! Cuidado con ese super salto, amigos. ¿Les gustaría que corriéramos con suscriptores en algún otro video? Estaría super épico, ¿no? ¡Woohoo! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Anillos o velocidad? Tenemos que escoger. ¡Wow! Estaba pensando si hiciera un truco ahí o no porque tenía miedo de caerme, la verdad. ¡Wow! Ok, ya podemos hacer los aéreos, amigos. Ya podemos hacer los aéreos, los anillos. Los anillos brillantes. ¿Por qué no sal... ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡No! ¡Mis anillitos! ¿Qué? ¿Por qué no llego? ¡Por ganar ya! Amigos, estoy atorado aquí. ¿Qué pasa? Ok, no necesito presionar espacio para saltar en esas cosas. No sabía. ¿Por qué no me lo dicen? ¡Oh! He obtenido un boost. Ok, amigos. No sé por qué el tutorial no dice que no ocupas, no necesitas saltar en estas cosas. ¿Qué? A ver, ¿necesito saltar o no necesito saltar? Ya no sé. Amigos, ya no tengo ni la menor idea. Muy bien. Estamos dominando el juego. No pasa nada, amigos. Tranquilos. Y justo cuando lo digo... Me caigo, ¿eh? Es que estas rampas no están hechas para saltar muy alto. Excelente. No podía hacer truca a sus amigos porque necesito más anillos. Necesito como unos... 40. Me he estrellado ahí, amigos. Me he estrellado muy mal. ¡Vuelta 3! Creo que ya con esto... Cuidado ahí. No he querido hacer trucos porque siento que me voy a desviar. Como hace rato me ha pasado no sé qué. Aquí, 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 aquí. ¡Wow! Eso estuvo bueno. Lo malo es que tengo que mover mucho mis dedos. Eso se jugaría mucho mejor con un control. ¡Wow! Y no con un... Y no con teclado. La verdad, esto no está hecho para jugar con teclado. ¡Gracias! ¡Ahí está! Tengo que saltar al mero final, amigos. A mero final. Porque si no... No se puede. ¿Listo para hacer un trucazo? ¡Oh! ¡Qué trucazo! ¡Madre mía! No le he presionado el espacio. Les digo... Es que está bien difícil jugarlo con... Con control. Digo, con teclado. Que no puedo hacer ni trucos. ¡Wow! Ahí está. ¡Wow! Eso estuvo muy bueno. Ese fue un buen truco. ¡Ah! ¿Por qué a veces no pasa? ¿Por qué a veces no salta? Amigos. Hay un bug ahí o no sé. Que no me... ¡Oh! Me la jugué, amigos. Me la jugué. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos todos allá! ¡Wow! Quería llegar al segundo piso, pero gracias. Ok. Aquí estamos, amigos. En el Hoop World. Vamos a ver los equipos. Shop. Ok. ¡Uh! Amigos, tenemos un montón. ¡Wow! Tenemos montones. Pero yo como sé... ¿Cuántos Robux tengo? ¿Eh? ¿Cuántos puntos tengo? Ah... No sé, amigos. Esto es lo gratis, al parecer. Pero... Quiero ver si puedo comprar algo. Miren. Tenemos montones de Gears diferentes. ¿Y este? Ok. Piden Robux reales, amigos. Piden Robux reales. Eh... Que por ahora no tengo. Online Race. Limited Event Tracks. ¡Uh! Skate Park. Hmm. Speedway. Amigos, no sé. Se supone que podríamos cambiar las voces en el garaje, tal vez. ¡Uh! Amigos. Aquí en el garaje es donde podemos cambiar todo. ¿Qué es esto? Oh, podemos cambiar nuestro ícono. No me está dejando. Voy a dejarlo con Sonic. Y aquí tenemos las voces. Necesitamos Robux para poder comprar la de Jet. Yo creo que también para la de esta, sí. Necesitamos Robux, amigos. Necesitamos Robux. Bueno, amigos. Me voy a quedar con la de Sonic. Y... Tal vez... Tal vez luego consiga algunos Robux para poder ver las... El equipo que tenemos que comprarlo forzosamente. Pero para eso haré un video aparte. ¿Ok? Por ahora voy a ver si puedo ir a la Online Race y terminar el video con esto. Ok, amigos. Parece que no pudimos ir a la Online Race. Pero aquí tenemos un parque donde podemos hacer pruebas. No sé por qué no me dejó entrar al modo en línea. Al modo multijugador. Parece que, pues... No se puede. Por alguna razón. Lo voy a intentar. A ver. Voy a intentar. Voy a ir a... Voy a intentar. Hacerlo, pero desde el menú. ¿Ok? Parecer. Pero bueno. Este juego tiene mucho potencial. Espero que luego hagan que funcionen las carreras online. ¿Qué es esto que está aquí abajo? Ok. Nada. Para que luego podamos jugar con los suscriptores. Estaría súper, súper genial. Eh... Y bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor. Denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente que apoya mi canal. Comentando mis videos, compartiéndolos y dejando su like. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.